Elisabeth es una joven muy linda, de 25 años, quien tenía la nariz ligeramente ancha, la punta ancha, las alas anchas y con poca proyección de la punta. Elisabeth es una juventud. Hace dos semanas le hicimos una rinoplastia para corregir estos defectos y hoy tenemos la oportunidad de verla muy linda, muy satisfecha. Cuéntame cómo te parece tu resultado y cómo fue tu experiencia. Claro, doctor. Bueno, esta cirugía de verdad que ha sido para mí algo muy espectacular. Me siento divina. Los resultados han sido los mejores. La verdad es que el doctor es un excelente cirujano y pues esto es lo que esperamos, resultados del doctor. Bueno, pues realmente para mí es una gran satisfacción poder haber tenido la oportunidad de ayudarte y de verte tan contenta. Eres de todas maneras una niña muy linda y ahora con este pequeño arreglo que hemos hecho estás todavía más contenta. Gracias, doctor. De verdad que sé que se van a animar a hacerse cirugías con el doctor Pedrosa, excelente cirujano. Y en cuanto a ese equipo, excelente equipo. Se siente uno como en casa. Espectacular. Las palabras son espectacular. Todo. Bueno, gracias, doctor, por todo. Con mucho gusto. Gracias.